Pelamos las tres zanahorias A trocitos Se pone a cocer la zanahoria cinco minutos antes que la patata porque es más dura, con sal Ya está con un puño de sal, ya le he echado, ¿vale? Y ponemos los dos huevitos a cocer con agua y sal Mientras vamos pelando las patatas para luego echarlas a cocer Bueno, lavamos las patatas Las lavamos Partimos las patatas a cuadros Después de que cuece cinco o seis minutos la zanahoria, echamos la patata y cuando pinchamos con un tenedor y se cae la patata, está cocida, está perfecta Vamos a escurrir y a elaborarlo Pues vamos a echar en la fuente las patatitas Cociditas, bastante cociditas Muy bien Y echamos los guisantes A ver Lo partimos por la mitad Ahora le echamos la maonesa Esto también va a gusto como el pimiento morrón Al que le guste más o le echa más Al que le guste menos o menos Y ya está elaborada la ensaladilla rusa Ahora en la nevera que esté fresquita Y a gustarlas Ya está Gracias por ver el video